Estoy desde los controles de WAPA para que sepan lo que viene esta tarde en Gana con Ganas, cuéntame Alex. Hoy vienen los lechones más divertidos, Morsi y Cuaje como si fuera poco en Llévate Todo Mucho Dinero en Efectivo. Diversión y los premios que tú tienes que ganarte a las 3 en Gana con Ganas por aquí, por WAPA.